Caminaron lentamente, llevando a la patria como agua fresca en la cantimplora segura, apretando con su mirada de huesos, los huesos todos de esta América encendida. A la patria, los muchachos la convirtieron en carne de su propia carne, y en parte recia del corazón entero. Fueron noches sin final, noches de escuela de contrainsurgencia, de crimen vigilando el norte, subiendo por el lado de las montañas, noches de pueblo desarmado, de hambre, de frío, noches ciegas de esquirlas de plomo, noches de piel retorcida por venas de napal. Caminaron, arrastrándose bajo la mitad del cielo que arrojaba bombas como trabajo cotidiano. Ellos, los que ya no ven distancia con los hombres de los que habló el Che. Ellos, los heroicos muchachos del mundo globalifóbico, los que engendran a la patria como un primer hijo nuevo, con los ojos abiertos por un amor que pesa entre los brazos, y la talla de la victoria, y el parecido exacto a la libertad. ¡Gracias!